¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en un nuevo vídeo con Alma de Gata y os voy a enseñar a cómo poder solucionar un problema que nos está pasando en la PSP cuando vamos a jugar y uno de los botones pues no funciona, ¿vale? Ya la he abierto, la he mirado y he comprobado qué es lo que es, ¿vale? Y en este caso pues os voy a decir exactamente qué es lo que es, cómo lo he mirado y todo eso para que vosotros tengáis una guía y saber, bueno, pues solucionar distintos problemas Bueno, vamos a encender antes que nada la PSP, la tengo aquí conectada porque tengo la batería quitada Y como veis, pues ya enciende, ¿vale? Aquí la vemos y en cuestión el mío, el que no funciona es el botón X Como veis, por mucho que le dé, no funciona, ¿vale? Los demás botones, si yo le doy hacia los lados, voy a subir la apariencia para que podáis verla mejor Si yo le doy por aquí, bueno, pues funciona perfectamente Y por aquí, bueno, pues también, ¿vale? Pero la X no funciona ¿Veis? La he comprado así, de segunda mano y me ha gustado, la verdad, que bastante barata Y bueno, pues porque traía este problema y la parte de la batería, pues la batería la tenía mala, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a solucionar eso aquí Y los pasos que vamos a hacer va a ser muy sencillo y muy fácil La desenchufamos o la apagamos Y vamos a abrirla, ¿vale? Yo ya tengo los tornillos quitados, voy a decir dónde están Aquí tenemos uno, aquí otro, aquí otro y aquí otro, ¿vale? Aquí otro, otro y en la parte inferior En el centro tendríamos otro O así para que podáis verlo Esto en cuestión es la PSP 1004 Ahí va Para que la podáis ver Y bueno, pues la ponemos así Una vez que ya tenemos esos tornillos quitados Y vamos a quitarla a la parte de arriba Y así accederemos rápidamente a los botones Aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos, ¿vale? Antes que nada, vamos a mirar por aquí Si es que, digamos, el flex está dañado O tiene cualquier cosa Yo en este caso Como es el botón X Bueno, pues simplemente he mirado la parte del flex La he limpiado un poquito Y bueno, pues he comprobado Con otra almohadilla que funciona ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues cogemos de nuevo esto Lo enchufamos Y lo encendemos Tenéis que tener cuidado porque ahora lleva corriente, ¿vale? Nos va a dar un taponazo de energía Y ahí lo tenemos Vamos a quitar la misma almohadilla O otra, da igual Simplemente quitamos la almohadilla ¿Veis? El botón X Sería este de aquí Que es el que tiene malo Bueno, podemos utilizar por ejemplo este, ¿vale? El de la Y Lo ponemos justamente encima Y presionamos Y como veis funciona perfectamente ¿Vale? Ya digamos que La X funcionaría Simplemente es que esta almohadilla Pues no estaría mandando la señal Del botón aquí, ¿vale? O simplemente Si miramos aquí A lo mejor el botón es el que está dañado, ¿vale? En este caso sí que le falta un poquito aquí de De plástico Pero bueno, no No sería Digamos De estorbo, ¿vale? Podría servir justamente así ¿Así que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a solucionar este problema Que es cuando la almohadilla No hace contacto con el flex Vamos a apagarla de nuevo Quitamos esto Y este paso Es bastante sencillo, ¿vale? Y bueno, os puedes sacar de un apuro, ¿vale? Por eso es que, bueno, pues hago este vídeo Lo que tenemos que hacer es coger Papel de aluminio Papel de aluminio Cogemos un trocito Lo podemos poner en doble O lo podemos poner En sencillo, ¿vale? Yo lo voy a poner en doble Dependiendo, bueno, pues el tamaño Que vosotros tengáis aquí En los botones Lo alizamos Y vemos, ¿vale? Tenemos que ponerlo del mismo tamaño Que el agujerito, ¿vale? Digamos de la goma Esto iría así Así que tendríamos que ponerlo En esta zona de aquí abajo Lo ponemos así Y donde tiene Aquí este bultito Si se verá ahí Pues ahí tendríamos que ponerlo Tal que así, ¿vale? Yo lo voy a recortar un poquito Para que entre justamente En el círculo Aquí está Cortamos un poco Aquí están los dos trocitos Y los vamos a poner en su lugar Si vosotros queréis Podéis untar un poco de cola Por aquí afuera ¿Vale? Y pegarlo Pero bueno Justo antes Antes de esto Si queréis Pues podéis limpiar también La almohadilla, ¿vale? Yo lo que pasa es que Yo ya la he limpiado Y bueno, pues me sigue dando Ese error Por eso Bueno, pues hago esto Lo ponemos aquí Bueno, voy a ponerlo con uno Para no hacer tanto lío Simplemente lo metemos ahí ¿Vale? Así tal cual Si lo pegamos Pues mucho mejor Y lo ponemos En su lugar ¿Vale? Ahora lo enchufamos Damos corriente Esperamos a que encienda Y probamos el botón Ok Y ahora sin que sí Le damos a la X Y como veis Funciona perfectamente Si vosotros Bueno, pues no fíeis de esto Porque dice Bueno, pues a lo mejor Es que no está En contacto Bueno, le quitamos Esto ¿Vale? Lo ponemos tal cual así Y lo volvemos a probar Y como veis No funciona ¿Vale? Está justamente en el sitio Y no funciona Pero sin embargo Cuando le ponemos esto Sí que funciona Ahí está Y ahora sí que funciona Así que bueno Ya así tenemos Un conductor De corriente Por el Bueno, papel aluminio Que como sabéis Es conductor de corriente Y así pues no tendréis Que comprar la almohadilla Os puede servir Bueno, pues mientras Os llega la almohadilla Si la habéis pedido Así que bueno chicos Vamos a montarla toda Bueno, simplemente Vamos a poner Esto en su lugar Miramos aquí La X quedaría hacia allí Lo anclamos ahí bien La almohadilla Ponemos esto en su lugar Y bueno Ya simplemente Pues la ponemos Ahora antes que nada Voy a probarlo Por si el papel de aluminio Se ha ido Y bueno Pues ahí veis Que funciona Perfectamente Aquí Pasamos X Y vemos que entra Bueno, no tengo memoria Ni tengo nada Así que bueno Pues lo único que puedo hacer Es entrar ahí Por aquí entramos en ajustes Vemos que funciona ¿Veis? Vale, aquí atrás Que ajustes Vale, aquí vemos Igual de esto Lo tengo que cerrar ¿Vale? Todavía no está bien Bien puesto ¿Veis? Funciona todo por aquí Y la X Bueno pues Como veis Funciona también Perfectamente Así que nada chicos Esto es todo lo que quería Mostraros por hoy Espero que este tutorial Os sirva de ayuda Igual esto lo podéis hacer También Bueno pues Con un mando de televisión Lo podéis hacer Con un mando de Playstation 3 De Playstation 2 De lo que sea Mientras que tenga la almohadilla Y no haga contacto Bueno pues podéis hacerlo Con cualquier tipo De producto Así que nada chicos y chicas Un fuerte abrazo a todos Y como digo siempre Estad felices Y gracias por ver mis vídeos Y si os ha gustado O os ha servido Dejadme un like Por favor Hasta pronto